bienvenido para esta sesión voy a empezar contándole un poco lo que vamos a hacer en esta sesión antes de empezar realmente si hay comentarios preguntas tal vez o preguntas que tienen que ver con la organización de la asignatura dejo unos segundos al inicio por si acaso hay temas que quieren conversar antes de empezar y si y si no hay temas entonces voy a compartir mi pantalla y les cuento el objetivo de hoy entonces bueno todo lo que voy a todo lo que vamos a hacer en esta sesión pueden volver a encontrarlo desde la bitácora del curso o sea el enlace hacia la bitácora lo voy a volver a poner en el chat de manera general durante todo el semestre este documento va a ser la el documento inicial que sirve después para poner enlaces hacia tutoriales hacia recursos entonces él es el enlace más importante digamos de esta de esta asignatura volver a ponerlo al inicio de cada de cada sesión lo voy a poner también en el stack nicole me pregunta si tenemos que tener docker para la sesión de hoy no es útil vamos a trabajar sin docker por el momento en el tutorial 2 si vamos a empezar a trabajar con docker así que volveremos a hablar de eso al final de este entonces él la idea de esta sesión es hacer un tutorial 1 que tiene que ver con diseñar documentar implementar y desplegar una api web con el framework fast api aquí está el enlace del tutorial antes de empezar el tutorial quiero quiero volver a mostrar para recordar un poquito refrescar la memoria sobre lo que hicimos la semana pasada hablamos sobre el concepto de requisitos no funcional requisitos no funcionales atributo de calidad que son sinónimo y hay este esta norma hizo que define estos atributos de calidad y muchas veces voy a referirme a eso entonces un concepto importante vuelvo a destacar que que es algo que pueden mirar más en detalle y porque a menudo la arquitectura de software tiene como objetivo de buscar una manera de cumplir con uno o varios atributos de calidad entonces la motivación de la arquitectura de software es justamente eso la calidad del producto de software y en particular su sus criterios de calidad lo que vamos a hacer hoy a través de este tutorial sobre fast api es hablar un poquito del del requisito no funcional de interoperabilidad y un poquito también de la mantenibilidad la capacidad de ser modificado de la modificabilidad podemos decir en español no sé si están pero sobre todo la interoperabilidad se voy a ir ahora al tutorial entonces el enlace del tutorial lo tienen vuelvo a decir que lo tienen aquí es este enlace un poquito feo que lleva hacia esta página y también todo el código que voy a mostrar en este tutorial lo pueden descargar a través de este repositorio github entonces todos los ejemplos los ejemplos de código van a poder copiar 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 los códigos desde la desde la desde la página perdón voy a hacer algunas ventanitas van a poder copiar el código desde el tutorial o si quieren pueden directamente clonar este repositorio y en este repositorio está todo el código que vamos a que vamos a ver ya entonces el tutorial de hoy finalmente podemos resumirlo con este primer esquema que es un patrón de arquitectura de software muy común cuando uno desarrolla construye software este patrón es súper común es la idea de tener un programa programa a por ejemplo y hacer comunicar el programa a con el programa b a través de una capa que llamamos api como application programming interface y esta capa de software api sirve para de punto de integración entre sirve de punto de comunicación entre estos dos programas de cierta manera el programa b que es un programa externo tiene la posibilidad de comunicar a través de distintos métodos o end points lo muestro aquí porque por si acaso mi acento inglés no es muy bueno entonces los end points aquí son estos puntos de integración que permite a un programa b de comunicar con el programa a y el programa a y el programa b pueden intercambiar datos información procesamientos a través de estos end points o método método de la piel antes de ir más lejos quiero consultar el chat si en el chat me pueden decir sí o no a la pregunta siguiente ustedes ya han desarrollado api en proyectos anteriores en asignaturas anteriores pueden responder sí sí ya lo han hecho de diseñar e implementar una API y no si nunca lo han hecho para tener una pequeña pequeña idea supongo que algunos de ustedes seguramente lo han hecho aunque perfecto la la gran mayoría para no decir todos dicen que no así que perfecto va a ser va a ser de nuevo creo que puede ser muy útil para ustedes entonces este este tutorial porque es algo muy común en la informática en la construcción de software de utilizar este este patrón ya entonces este patrón en el fondo responde a principalmente dos requisitos no funcionales el primer requisito no funcionales que tenemos una necesidad de compatibilidad interoperabilidad es decir la capacidad de dos o más sistemas o más o componentes de intercombiar información y utilizar la información intercombiada entonces cuando en un sistema al momento de diseñar una solución hay una fuerte una fuerte necesidad de interoperabilidad eventualmente es un patrón que pueden pensar y reutilizar también pueden utilizarlo si tienen si tienen en mente que el software va a evolucionar y eventualmente vamos a tener que modificar ciertos componentes entonces también pueden utilizar el concepto de API ¿por qué? porque por ejemplo si si pensamos mucho que el programa A va puede evolucionar evolucionar en el futuro pensamos allá solamente vamos a empezar con una versión simple del programa A pero poco a poco vamos a hacerlo crecer para evitar de romper su sistema cada vez que se actualiza el programa A lo que pueden hacer es aislar el programa A esconderlo detrás de una API y la API puede quedar bastante estable entonces para el mundo exterior los cambios de en el programa A no no van a afectar van a seguir funcionando va a seguir funcionando porque puede interactuar con la API como siempre y mientras tanto pueden modificar adentro el programa A si el programa A aún es compatible con la API entonces es transparente pueden seguir modificando sin romper sin romper todo por supuesto eso tiene limitaciones limitaciones que si se modifica mucho el programa A tal vez hay que romper un poco la API y modificar también la API y en este caso hay una una serie de modificaciones en Cascara entonces puede ser un buen patrón pero también tiene sus limitaciones vamos a volver a hablar de eso en cualquier momento me pueden llamar si hay preguntas en el chat como no tengo el chat siempre abierto me pueden decir si algo no se entiende bueno ustedes probablemente conocen este patrón pensando en las redes sociales que a menudo por ejemplo aquí podemos pensar que hay Instagram Twitter, Facebook entonces son un sistema nosotros no tenemos acceso a al código a la lógica interna de estos software pero son software que proponen una capa de API que permite a programas externos de jugar con o de intercambiar información con con el sistema por ejemplo en algún momento hubo una moda importante hace unos años de juegos en Facebook por ejemplo entonces había muchos pequeños juegos en Facebook y típicamente la gente desarrollaba los juegos afuera de Facebook pero se conectaba a una API de Facebook para tener la información de la cuenta de las personas entonces la idea hoy es implementar este patrón comenzar un poquito de este patrón y en particular lo que vamos a hacer es un caso simple en el tiempo que tenemos simplemente podemos hacer un caso simple y es el caso siguiente o sea nuestro programa interno es una base de datos podría hacer cualquier cosa pero en este caso es una base de datos en MariaDB una base de datos que se llama Tutorial 1 entonces hay una base de datos con datos queremos exponer los datos que están en esta base de datos a un programa externo pero no queremos dar el no queremos dar a cualquier programa la posibilidad de interactuar directamente con la base de datos eventualmente por un tema de seguridad no queremos hacer eso o queremos poder modificar la base de datos sin que el programa externo se dé cuenta o eventualmente no queremos dar acceso a toda la base de datos solamente a algunos algunas cosas entonces nos interesa crear esta capa intermedia de API y el programa externo va a poder conectarse a ciertos endpoints estos por ejemplo aquí hay dos endpoints pero podemos crear más por supuesto entonces el programa externo va a poder conectarse a estos endpoints recibir información o eventualmente enviar información a estos endpoints me paro un segundo por si acaso hay preguntas me pueden decir en el chat si se entiende hasta ahora si me pueden decir si no veo que hay una pregunta de hecho Nicole dice el programa A puede ser una aplicación y el programa B una base de datos es una buena pregunta el programa A en todo caso puede ser efectivamente un programa puede ser una base de datos o un programa y el programa B tiene que ser un programa para al menos enviar las consultas entonces eventualmente puede ser una base de datos pero debe haber también una pequeña capa para enviar las consultas a la API la en este patrón el programa B es el componente que es activo que envía las consultas la API es simplemente escuchando cuando una consulta llega va eventualmente a consultar el programa A el programa A va a devolver algo y la API devuelve algo al programa B entonces el programa B es el programa que que activa la comunicación vale super ya entonces aquí está el pequeño ejemplo que vamos a implementar en esta sesión y la base de datos que tenemos aquí es esta base de datos entonces tome también un ejemplo simple que en realidad viene de un tutorial el tutorial de de FastAPI donde tenemos una base de datos con este modelo usuarios con un ID un email un password un booleano para indicar si el usuario es activo o no y el usuario vende de ítems entonces por ejemplo podemos pensar en YAPO por ejemplo en YAPO podemos imaginar que el pequeño sistema que está aquí es YAPO en mucho más simple donde tenemos la lista de los usuarios con los productos que vende los productos tienen un título una descripción ahí está base de datos y eventualmente el programa externo puede ser la la interfaz web de YAPO que viene a consultar la base de datos o puede ser un programa externo que que YAPO deja interactuar con su con su base de datos a través de una API entonces podemos imaginar que estamos en este tipo de escenario entonces tenemos esta base de datos que si se acuerdan en su curso de base de datos este modelo se va a transformar en dos tablas una tabla users y una tabla items y hay una clave foránea en items para saber quién es el dueño de estos productos o sea el objetivo ahora es ver cómo podemos diseñar e implementar esta API con estos endpoints según el según el el caso que queremos desarrollar podemos crear endpoints más o menos complejo aquí vamos a ver que son endpoints relativamente simple y son los endpoints que voy a presentar aquí en la sección 3 o sea para este ejemplo vamos a diseñar cuatro endpoints entonces hay un endpoints que se llama users entonces este endpoints o método permite acceder a un recurso y en este caso con el método get se va a poder leer cuáles son los usuarios que están en la base de datos o sea cuando vamos a hacer get users hasta hacia la API la API debería devolvernos una lista de usuarios y para que sea un poquito más divertido al momento de hacer la la consulta get a este recurso podemos pasar dos parámetros entonces keep y limit son un poquito como el enlace que se ve aquí no sé si tal vez es un poquito pequeño así que voy a aumentar un poquito la dirección que está aquí es un poco la la manera de consultar la API entonces tendríamos el recurso users que queremos leer leer y podemos en la url pasar dos parámetros diciendo cero por si acaso queremos empezar a leer desde el primer elemento en la base de datos y cien para recuperar un máximo de cien usuarios pero podemos cambiar por supuesto estos valores y nos gustaría que la API nos devuelva algo así un JSON con una lista de opretos o sea una lista de opretos JSON y cada opretos JSON la información que está en la tabla users email id is active y eventualmente también su lista de producto entonces eso sería para leer también nos gustaría poder hacer un post post es para escribir un dato entonces esta API va a permitir leer y al mismo tiempo escribir entonces vamos a poder enviar un nuevo usuario y la API debería escribirlo en la base de datos eso es el primer endpoint el segundo endpoint es la posibilidad de leer un usuario específico entonces en este caso vamos a definir que el endpoint es el recurso users slash el id entonces va a ser un número el número que permite identificar un usuario entonces si en mi url pongo user slash uno por ejemplo la API debería devolverme el los datos del usuario uno otro endpoint que vamos a desarrollar es el mismo recurso el id de un usuario específico slash items y con este con esta url vamos a enviar a través del método post un nuevo ítem que vende este usuario entonces va a ser el punto de el punto de comunicación que va a servir para un programa externo para decir este usuario tiene un nuevo producto que vender y la API va a escuchar este este endpoint y va a recibir un dato y escribirlo en la base de datos y finalmente el último punto es listar los ítems entonces leer el recurso ítems y un poco como el primero se puede hacer skip para pasar los primeros por ejemplo y limit para ver un número de respuestas máximo y deberíamos ver por ejemplo con este recurso debería la API debería devolver un una lista de con el título del producto su descripción el ID del producto y el ID del dueño del usuario que vende este producto voy a revisar el chat por si acaso cualquier cosa me preguntan entonces algo importante cuando se diseña una API al inicio puede ser un poquito complejo saber cómo diseñar una API aquí hemos diseñado los cuatro puntos y eso puede cambiar por supuesto según el tipo de aplicación pero algo súper importante primero evitar de poner el verbo http en la ruta es un error típico que hacemos cuando empezamos pensamos que en lugar de llamar un recurso users pensamos que sería bueno poner get y un bajo user por ejemplo es más sintético y más fácil de leer de llamar su recurso con el con un nombre de realmente cuál es el recurso cuál es el recurso que queremos acceder y es el verbo que va a cambiar entonces el verbo después puede ser get, post, put pero el recurso se llama user permite manipular usuarios y lo mismo para items entonces primera buena práctica evitar poner el verbo http en las rutas que se definen al inicio se definen las rutas evitamos los los verbos y también otra buena práctica es anticipar que pueden haber futuras versiones de la API también la API puede evolucionar entonces como no queremos romper les recuerdo que la idea es evitar de romper el funcionamiento del programa externo entonces si estos endpoints van a cambiar sería bueno no impactar el programa externo entonces lo que se puede hacer es agregar un prefijo en las rutas para decir ok este endpoints tiene tal ruta pero además es la versión 1 de la API entonces de esta manera si aquí bueno aquí hay un ejemplo que no corresponde pero podríamos poner slash v1 en la ruta para decir que es la ruta versión 1 de un recurso que aquí podríamos decir más bien que es users skip 0 y limit 100 por ejemplo entonces agregar este prefijo v1 hace que los programas externos van a utilizar esta ruta y ustedes en el futuro eventualmente pueden crear un slash v2 con el recurso users pero eventualmente la versión v2 utilizará otros parámetros o va a devolver otro tipo de información pero eso no va a romper el funcionamiento del programa el programa externo ok ahora veamos primeros ejemplos concretos entonces el objetivo es poco a poco llegar a a diseñar esta API voy a mostrarle hasta dónde queremos llegar para que estén para que tengan una visión de a dónde vamos este enlace es justamente nuestra API en en producción entonces ustedes de hecho pueden pueden ir a verla recomiendo por ejemplo no jugar tanto con eso porque voy a mostrarle voy a mostrarle unas cosas primero pero les doy el enlace para que puedan al menos ir a ver esta página que es la API Fast API que creamos justamente con los estos endpoints que hemos que hemos diseñado y que vamos a implementar lo bueno de Fast API es que vamos a programar la API en Python y este framework va a crearnos automáticamente va a crearnos esta documentación y bueno vamos a ver eso pero es algo súper interesante porque a menudo cuando uno desarrolla una API es súper importante tener una documentación que los programadores externos puedan consultar para saber cómo interactuar con el programa el programa a el programa interno y lo bueno es que Fast API lo hace para nosotros vamos a ver cómo cómo se hace ya entonces estoy en la sección 4 entonces efectivamente se inspira del tutorial de Fast API si quieren más detalles pueden ir a ver este enlace trate de sintetizar un poquito el tutorial pero hay un poquito hay unas cosas interesantes también en el tutorial para ir un poco más entonces Fast API es un framework web que permite construir API en Python para instalar Fast API se instala con pip install Fast API desde el terminal por ejemplo y también se va a necesitar un paquete que se llama Ubicom que es un un framework web que permite que permite que permite encapsular la API dentro de un pequeño servidor web entonces Fast API es el framework que permite programar la API y Ubicom es el la librería que permite desplegar ejecutar la API y dejarla accesible a través de un pequeño servidor web escuchando consultas las peticiones entonces bueno entonces voy a posicionarme en la carpeta tutorial 1 API para aquellos que clonearon el github pueden posicionarse en la en el tutorial 1 API en esta carpeta hay distintos códigos que son los ejemplos que voy a mostrar entonces si clonearon este repositorio pueden posicionarse en el repositorio info 229 2021 y la carpeta tutorial 1 API el primer ejemplo es el ejemplo main.py que voy a que voy a ejecutar y lo voy a comentar después entonces para ejecutar este código justamente vamos a utilizar Ubicom que es este pequeño servidor web que permite encapsular la API y ejecutarlo entonces voy a ejecutar pueden ver que aquí doy el nombre de mi archivo mi archivo Python se llama main y app es el nombre de mi aplicación eso podría cambiarlo eventualmente entonces aquí estoy ejecutando mi API y está levantada localmente en mi computador a través de un pequeño servidor web que se llama Ubicom y Ubicom me dice ahora su API está escuchando esta dirección está con el IP local y está escuchando el puerto 8000 entonces si me conecto en mi navegador web a esta URL voy a ver eso por ejemplo si estoy en Firefox 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 me devuelve un contenido también puedo ver los datos en brutos entonces voy a ver los datos en brutos podemos ver que cuando me conecto a esta URL tengo un mensaje que me dice hello world entonces cómo se hizo eso podemos revisar el código que está aquí entonces aquí está el código de main.py y pueden ver que son simplemente cinco líneas de comando estamos importando una variable fast.py desde la la librería fast.py estamos creando una aplicación de tipo fast.py y luego pueden ver que estamos creando perdón hay siempre algo de estamos creando una ruta estamos creando la ruta slash entonces la ruta raíz y cuando un usuario envía una consulta a esta ruta raíz lo que hace fast.py es ejecutar la función root y esta función root lo que hace es devolver justamente el objeto JSON siguiente entonces es súper básico cada vez cada vez que un usuario en su navegador busca la raíz de esta URL la API devuelve este archivo como este este código por el momento no hay conexión a la base de datos es simplemente es simplemente acceder a este código y devolver un mensaje se entiende cierto me dicen si hay cosas que clarificar ah me sale profe que no se puede acceder al sitio el sitio Notion cierto este sitio rechazo la conexión no sé si Nicole y Fabricio están hablando de este sitio en particular el sitio profe del link envió en el chat el que tiene números ah ya a ver entonces ah ok ok este este enlace ah eso es interesante entonces a ver ah esta ah ok porque tal vez lo cerré si creo que como estaba encendido en mi computador y lo apagué por eso no está accesible pero vamos a volver a ejecutarlo a ejecutarlo vamos a volver a ejecutarlo efectivamente ya lo apagué en el servidor entonces ya no pueden ya no pueden verlo ok vamos a volver a levantarlo si me pueden decir en el chat si por entonces se entiende se entiende aquí entonces lo importante de entender es que un un programa cliente en este caso nuestro navegador se conecta a una url y hay justamente un servidor web que está escuchando si se si un cliente pide cierto recurso entonces cuando alguien pide el recurso slash fastapi y devuelve este mensaje eso se puede volver a ver aquí voy a cerrar voy a cerrar una escuelita entonces vuelvo a mostrarlo entonces localmente está con esta url escuchando el puerto 8000 y cada vez que cada vez que cada vez que alguien pide este recurso lo voy a hacer varias veces para mostrar que aquí por el lado del servidor se nota que hubo tres intentos para recibir el recurso y cada vez el servidor lo devolvió con código 200 es decir que no hubo problema si por ejemplo pido slash una página que no existe me devuelve un mensaje de error not found entonces el servidor web en este caso devuelve un error porque intenté acceder a un recurso que no está que no está definido entonces aquí puedo ver que hay un error 404 porque este recurso no está no está en nuestro código en el fondo en este código no definimos esta ruta ok volver a mostrar voy a volver a mostrar que también al mismo tiempo se crea una documentación entonces por el momento tenemos simplemente una ruta la ruta slash y esta ruta slash no tiene parámetro entonces podemos probar la conexión a esta ruta con este botón try it out y cuando ejecutó cuando hago ejecut execute hago una consulta get a esta raíz y me devuelve en el response body el cuerpo de la respuesta me me devuelve el mismo mensaje entonces era para demostrar que se generó automáticamente esta esta documentación que es accesible a la url slash docs y también está accesible una documentación alternativa que no voy a detallar más pero es simplemente para mencionar que también hay una segunda documentación que se llama redoc que es como un poco lo mismo pero con otro tipo de de interfaz entonces nosotros por el momento vamos a utilizar simplemente la documentación docs ok luego vamos a seguir poco a poco agregando nuevas rutas entonces en este segundo ejemplo el main 2 vamos a definir una ruta que se llama items slash item id y esta segunda parte va a servir para crear un parámetro de ruta entonces voy a poder decir que este item id en realidad es un es un un int debería decir int aquí debe ser un entero y si es un entero entonces voy a devolver este mensaje simplemente un gizón con item id y el valor de la variable que pasé como parámetro entonces para entender eso voy a ejecutar esta vez voy a ejecutar el programa main 2 y en este main 2 si voy en items slash 2 me devuelve el el parámetro que pasé como variable y si intento poner un texto me va a devolver un un mensaje de error eh porque value is not a value integer porque estábamos esperando un entero para para esta ruta o sea aquí tenemos un entero eh voy a voy a seguir entonces eso es la idea de poder seguir confirmando sus sus rutas pueden ver que siempre aquí en fast API estoy diciendo con qué método eh cuál es el método que se utiliza para acceder a esta ruta luego destacar que hay parámetros de rutas entonces aquí es lo que hemos hecho hemos creado una parte de la ruta es un parámetro que se puede cambiar pero también se puede crear parámetros de consulta es decir en este caso en el caso de main 3 en el caso del programa main 3 tenemos una ruta items pero esta ruta items acepta parámetros el parámetro skip y el parámetro limit y estos parámetros tienen valor por defecto entonces skip vale 0 por defecto limit vale 10 por defecto y ehm cuando vamos a utilizar estos parámetros lo que va a hacer la API es devolver el contenido de una una variable que simula un poco una base de datos entonces fake items DB es en realidad esta lista aquí una tenemos una lista de de opretos que son hay tres opretos que son que contienen ehm información y eh cuando vamos a acceder a eso con el skip y el limit vamos a poder elegir cuáles son los elementos que queremos leer entonces voy a ejecutar eso entonces el el main 3 eso es para ilustrar que esta vez el eso no va a funcionar si hago eso eh no encontrar el recurso pero si hago eso eh entonces un parámetro de consulta es empieza siempre con un punto de interrogación y puedo decir skip igual a cero y y y limit igual a tres por ejemplo y con eso me va a devolver todo el contenido que que estaba en esta variable entonces los los tres elementos pero si digo eh quiero ver solamente el elemento uno a dos por ejemplo me va a devolver eh ha dicho si eso porque var var era el el segundo yo vuelvo a mostrar me muestro var y baz y var y baz era justamente el elemento uno y el elemento dos entonces lo primero que quería destacar bien es que cuando uno diseña una API puede agregar variables en la ruta y también variables en la en la consulta entonces lo las variables en la consulta siempre empiezan con este punto de interrogación y luego se ponen los los parámetros voy a seguir eh como el tiempo pasa pero si hay cosas que clasificar después no duden en preguntarme luego van a poder practicar y pueden hacer mi pregunta eh los parámetros pueden ser pueden ser opcionales entonces aquí hay un ejemplo de cómo crear parámetros opcionales entonces con fast API eh podemos decir que por ejemplo aquí tenemos esta ruta items perdón items item ID esta ruta toma un parámetro de ruta y además toma un parámetro de consulta q que es opcional entonces podemos ponerlo o no y si eh si el usuario puso el parámetro entonces en este caso vamos a devolver este mensaje con el valor de q y si el usuario no pone no utiliza este parámetro devuelve lo mismo pero sin el valor de este parámetro entonces por ejemplo entonces por ejemplo por tanto el ejemplo 4 eh entonces era items podríamos poner el ID de un ítem particular que queremos aquí estoy no estoy utilizando el parámetro de consulta simplemente el parámetro de ruta me devuelve item ID igual a 2 pero también puedo mostrar el el valor del parámetro bueno no hay eso no es necesario entonces me devuelve en este caso detect hasta API detectó que utilicé un parámetro y me devuelve el valor del parámetro sigo sigo avanzando también se puede combinar se puede combinar todo entonces aquí hay un ejemplo un poquito más complejo donde creo una ruta users users el ID del usuario el el recurso items y el ID de un ítem entonces quiero ver sería el punto como el endpoint para leer el item el item de un usuario particular y aquí el código entonces toma como variable variable de ruta el ID del usuario el ID del ítem y también un parámetro q que es opcional y un parámetro short que 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 tiene como valor por defecto false entonces si si no lo pongo si la el usuario no no pone short en la url el método el método va a decir que short vale false y en este caso va a devolver simplemente simplemente eso y si no perdón va a devolver lo que está aquí si el usuario no pone la la variable voy a mostrar eso son simplemente ejemplos para para entender la diferencia entre parámetro de ruta y parámetro de consulta entonces esta vez es un poquito más complejo entonces users dos items y por ejemplo uno entonces si el si el el usuario el cliente pide este recurso el método me devuelve eso pero también puedo poner el parámetro con cualquier valor y en este caso me me devuelve también el parámetro q y también podría poner el segundo parámetro que era short para decirle true en este caso no me muestra la no me muestra la descripción mira este ejemplo eso simplemente para mostrar que se puede jugar con con múltiples parámetros para definir rutas y finalmente también podemos decir que un parámetro es obligatorio porque hasta ahora simplemente vimos casos de parámetros de de consulta que son opcional pero también podemos decir que un parámetro es obligatorio y aquí hay un ejemplo por ejemplo con esta ruta items si además estoy creando un parámetro aquí que se llama needy para decir que es un parámetro obligatorio si este parámetro no tiene valor por defecto entonces esta función va a fallar si si el usuario no especifica un valor para este este parámetro voy a ver aquí entonces la ruta era items con el el número del items que queremos ver y además tenemos que poner una variable needy como parámetro de consulta entonces por ejemplo items slash uno para ver el item uno y si no pongo la variable me dice field required hay que poner la variable needy con cualquier valor creo y esta vez funcionará el método ok eso era para mostrar un poco un poquito cómo se puede crear rutas con fast api rutas con variable de ruta variable de consulta pero era simplemente con ejemplos de tipo get para leer pero también podemos hacer consultas post entonces aquí es un poquito más un poquito más complejo pero no tan complejo la única diferencia es que en las consultas post el cliente tiene que enviar datos en su consulta entonces al momento de enviar su consulta post al mismo tiempo tiene que enviar un body enviar un cuerpo enviar información dentro de del body de su consulta y para gestionar los requests body fast api utiliza un paquete que se llama que viene con el momento de instalar fast api entonces simplemente cuando se utiliza fast api también uno debe importar base model del paquete base model lo que hace es crear una estructura de datos que va a permitir recibir la información que envía el cliente entonces por ejemplo aquí estamos diciendo el cliente va a enviar un keystone que va a tener un atributo name que va a ser de tipo string un atributo description pero que tal vez va a ser opcional descripción va a ser opcional y será de tipo string va a enviar un precio que será de tipo float y un atributo tax que es opcional de tipo float entonces estamos preparando la api a recibir un operador hisen que tiene esta estructura y el cliente en el body de su request tiene que enviar datos que tiene este formato entonces estamos diciendo aquí estamos creando un operador de tipo item pero podría llamarse de otra forma que recibe como parámetro el el operador base model que hace el trabajo que hace el trabajo para nosotros y aquí estamos de nuevo creando una ruta pero esta vez esta ruta es de tipo post se va a poder acceder a esta ruta a través del método post y aquí entonces vamos a poder crear un nuevo items cuando enviamos algo a la ruta items y cuando un cliente se conecta a esta a este punto de acceso fastapi va a ejecutar esta función create item que va a tomar el body de la request y en este caso no va a hacer nada aquí podríamos decir que nos conectamos a la base de datos y escribimos en la base de datos pero aquí lo único que vamos a hacer es devolver el mensaje para mostrarlo en el en el navegador voy a ejecutar este ejemplo es el ejemplo 7 y esta vez esta vez si intento conectarme a items me dice method not allowed porque eso porque cuando estoy conectándome desde el navegador estoy enviando una consulta get y en mi ejemplo de api solamente tengo un punto de acceso para post entonces me dice method not allowed porque este recurso existe pero no estoy no estoy definiendo que se puede acceder con get solamente con post entonces para poder probar este punto de acceso lo que vamos a hacer es conectarnos conectarnos a nuestra documentación interactiva vamos a conectarnos a a slash docs que es la documentación y pueden ver que aquí tenemos nuestro nuestro punto de nuestro endpoint y a través de la documentación vamos a poder probar con el botón try it out y aquí pueden ver que hay un request body y voy a poder indicar por ejemplo puedo poner un teléfono aquí de tipo smartphone no sé que vale 100 y hay una tax de 4 y voy a ejecutar eso entonces con eso voy a enviar una consulta post a mi api fast api y pueden ver que abajo me devolvió entonces aquí pueden ver la consulta que hice de hecho esta consulta podríamos también hacerla con curl desde un terminal desde un terminal podríamos ejecutar eso pero es lo mismo que hacerlo desde la documentación y la api me devolvió un mensaje 200 entonces funcionó y me devolvió response body entonces me devolvió un mensaje que es justamente el mensaje que envié no hizo nada más que enviarme el mensaje que envié eso era para mostrar un ejemplo de método post en este ejemplo simplemente hacemos un return del mensaje enviado entonces podemos cambiar un poquito eso aquí en este ejemplo es el mismo ejemplo enviamos un ítem pero hacemos una pequeña adición del campo price y del campo tax para devolver un mensaje un poquito distinto vamos a hacer el ejemplo 8 simplemente para ver que va a ser un poquito distinto se try it out de nuevo voy a poner cualquier cosa en name y descripción 100 y 4 por ejemplo y esta vez la api me devuelve el mismo mensaje pero agregó un atributo que hizo la suma price with tax simplemente para mostrar que tenemos la libertad de hacer lo que queremos en este método si el usuario puso la variable tax entonces se hace la suma bueno aquí hay un ejemplo un poquito más complejo para mostrar que podemos combinar por supuesto podemos hacer método post con variable de ruta y variable de consulta entonces aquí estamos definiendo una ruta items con el id del item en la ruta y también hay una variable q una variable de consulta que podemos utilizar y este método hace algo con eso lo que hace es mostrar el id del item y eventualmente si hay un parámetro q definido también lo agrega en la respuesta entonces muestro eso rápidamente pero no sé si aporta mucho más bueno la diferencia tal vez que no mencioné es que ah es que el código está distinto en mi ejemplo es un método put entonces era simplemente para mostrar que tenemos el método get el método post y el método put también en general put put se utiliza también para escribir pero en lugar de crear un nuevo item lo que se hace con put es actualizar un item existente entonces aquí estamos accediendo a un item existente a través de su id y estamos modificando podríamos por ejemplo modificar su valor pero voy a pasar un poco porque ya son las 15 en Chile y quería mostrarles cosas un poquito más avanzadas en particular cómo conectar la API a una base de datos quería preguntarle si podemos terminar la sesión a las 15.30 tal vez tomar 20 minutos más no sé si les complica me pueden decir en el chat si está ok pueden responder ok si están de acuerdo por para terminar a las 15.30 y si no ok en todo caso si necesitan desconectarse pueden desconectarse estoy grabando creo espero si estoy grabando así que compartiré también ya vimos cómo crear una API básica que tiene ciertas que define ciertas rutas pero sería bueno que ciertas rutas que al momento de acceder a las rutas eso tenga un impacto sobre una base de datos que podamos leer y escribir desde la conexión a la API entonces para eso vamos a mirar el código que está en la misma carpeta no sé aquí en esta carpeta hay una subcarpeta que se llama myAPI y en esta carpeta myAPI está todo el código para crear una API fast API que se conecta a una base de datos que se conecta a MariaDB en este caso entonces cuál es la estructura de esta carpeta tiene básicamente cinco archivos bueno seis archivos en realidad pero el archivo init.py es un archivo vacío que Python necesita para entender que que la carpeta la carpeta es un package y que tiene que tomar todos estos archivos como un package entonces es un archivo vacío que es importante pero no tiene contenido para por supuesto para hacer funcionar fast API con una base de datos necesitamos una base de datos vamos a utilizar MariaDB simplemente para mencionar que bueno ustedes probablemente tienen aún MariaDB instalado en su computador pero lo que viene después necesita tener MariaDB entonces quiero simplemente mencionar que para que lo que va a mostrar para que funcione lo que voy a mostrar hay que conectarse a MariaDB y crear un usuario entonces para crear un usuario en MariaDB en MariaDB es esta línea de comando create user voy a crear un usuario en MySQL que se llama MyAPI que que se conecta desde localhost eso es súper importante porque es como una seguridad es la seguridad que este usuario MyAPI puede conectarse a MariaDB pero solamente si se conecta desde el mismo computador desde localhost y además tiene que dar su password aquí su password es eso MyAPI password y este usuario voy a decir que tiene todos los privilegios es decir que puede acceder a cualquier base de datos que está en MariaDB en lectura y escritura entonces con MariaDB podríamos definir distintos usuarios un usuario que puede escribir un usuario que puede leer por ejemplo pero aquí por un tema de simplicidad este usuario le voy a dar todos los privilegios lectura y escritura en todas las tablas eso se hace en SQL se hace con grants all privilege en todas las bases de datos todas las tablas a este usuario entonces eso ya lo hice así pero habría que hacerlo desde MariaDB y luego desconectarse entonces tenemos un usuario en MariaDB que desde el cual se puede conectar por ejemplo puedo hacer mysql guion u myapi guion p para el password el password es myapi y podemos ver que este usuario puede conectarse a MariaDB como el usuario como el usuario root que tenía antes este usuario es el usuario que vamos a utilizar para conectarnos desde nuestro código Python entonces el primer archivo importante en esta carpeta es el archivo database.py que sirve para específicamente la conexión a la base de datos y para y desde Python para simplificar la conexión a la base de datos voy a utilizar una librería que se llama SQLHMI que tal vez algunos de ustedes conocen que se instala con pip install SQLHMI y es un poquito como una librería que permite desde Python conectarse a una base de datos y esconder algunas cosas algunas cosas complejas como SQLHMI permite hacer un en particular un lo que se llama un binding es decir, hacer un leer la base de datos y crear al tiro una representación lógica de la base de datos en el código Python algo que se llama ORM tal vez algunos escucharon este concepto la idea de hacer un un binding entre la representación relacional la representación de los datos en MariaDB y la representación objeto que utiliza Python por eso se llama ORM porque significa Object Relational Mapping lo que hace SQLHMI es transformar los datos al formato relacional en objeto que se puede manipular desde Python eso eventualmente si necesitan podemos volver a conversarlo después entonces aquí lo que estamos diciendo es que nuestra base de datos tiene esta nos conectamos a la base de datos a través de esta url entonces estamos utilizando el protocolo MySQL MySQL Connector para conectarnos a la base de datos con el usuario MyAPI con tal password en la instancia MySQL que se encuentra en local entonces con esta url local en el puerto 33006 y nos interesa en particular la base de datos tutorial 1 entonces con SQLHMI pasamos esta url y se encarga de crear de crear una variable que representa la conexión a esta base de datos Session Local Session Local es un opuesto que representa nuestra conexión a la base de datos y Base es el opuesto que vamos a utilizar para representar la base de datos con el modelo de base de datos entonces eso es el archivo básicamente que se encarga de la conexión a la base de datos luego tenemos un archivo models.py que justamente es el archivo que utiliza SQLHMI para representar los datos para hacer el el matching el mapping no sé cómo decirlo el mapping con la base de datos y aquí pueden ver que en este archivo models encontramos conceptos que conocemos cuando hablamos de base de datos racional hay el concepto de columna de clave foránea y los tipos de datos booleano integer string y también SQLHMI tiene una manera de representar las relaciones entre las tablas entonces aquí lo que hace SQLHMI es tomar el opuesto Base que hemos creado aquí lo toma desde el archivo database y a este archivo Base le va a agregar una clase de tipo user que va típicamente corresponder a nuestra tabla users por eso aquí hay una variable que se llama tableName users estamos diciendo que la clase user el opuesto user corresponde a la tabla users básicamente estamos haciendo este matching el opuesto user corresponde a la tabla users y este opuesto tiene un id el id del de la tabla que es de tipo integer que es la primary key de esta tabla y además que tenemos que indexar el email es una cadena de caracteres también debe ser único el password es una columna de cadena de caracteres y is active es un booleano y existe una relación entre un ítem eso sirve básicamente para crear el concepto de clave foránea entonces estamos diciendo el usuario va a ser owner de varios ítems entonces por eso aquí hay un campo ítems porque estamos diciendo que un usuario tiene una lista de ítems de los cuales está dueño y lo mismo para los ítems hacemos el matching con la tabla ítems la tabla ítems tiene id título descripción el id del dueño que es la clave foránea es el mismo concepto que en MySQL eso básicamente voy un poquito rápido para no terminar tan tarde luego esquema esquema un poquito más puede generar un poquito de confusión pero es lo que utiliza Pedantic para crear los recursos por un lado tenemos SQLHMI que hace el binding con MySQL con MySQL y por otro lado esquema.py lo que hace es crear los objetos que corresponden a los recursos que crea FastAPI FastAPI se define las rutas las rutas son recursos y Pedantic sirve para tener estructuras de datos que permiten recibir los datos que envía el cliente eso eventualmente para más detalle les dejo revisar el tutorial pero básicamente tenemos objetos que nos sirven para para escribir ítems y para escribir para escribir usuarios con su con sus campos respectivos y finalmente hay dos últimos archivos CRUD.py eso es un archivo importante porque es el archivo en el cual vamos a hacer las consultas hacia la base de datos entonces por ejemplo getUser es el método que va a conectarse a la base de datos y listar los usuarios entonces aquí hay la manera de hacer consultas en SQLH altim entonces tiene su propia sintaxis para hacer consultas a la base de datos le doy en parámetro cuál es la tabla o el modelo que quiero consultar y cuáles son los filtros y aquí quiero filtrar por un id por ejemplo porque es el getUser con un id como parámetro también se puede consultar por email o la lista de usuarios con los parámetros keep y limit que permiten consultar la la tabla y lo mismo para crear usuarios los métodos para listar ítems ok aquí están los métodos para consultar la base de datos desde la API y finalmente nuestro archivo principal un poco lo que teníamos en los ejemplos básicos anteriores el main 5, 6, 7 que es realmente la clase principal de FastAPI para crear la API y para crear la API en este archivo principal tenemos que agregar un poquito todo entonces primero creamos la API también también tenemos un método para obtener la base de datos y sobre todo tenemos luego las rutas que vamos a definir entonces son estas 4 o 5 rutas el post hacia user el get hacia user etc. y por por cada ruta se va a ejecutar un método y pueden ver por ejemplo que aquí si miramos tal vez el el segundo ejemplo que puede ser el más simple estamos diciendo este recurso users se puede acceder con el método get y lo que va a responder la API es una lista de usuarios el método está esperando dos parámetros el parámetro skip que tiene como valor por defecto 0 y limit que tiene como valor por defecto 100 y con la conexión a la base de datos va a ejecutar lo que estaba en nuestro archivo crudo entonces queremos ver la lista de usuarios que están en la base de datos y con estos dos parámetros y devolvemos los usuarios tenemos cosas similares para todos los métodos siguiendo un poco los ejemplos que que vimos antes entonces eso es nuestro archivo principal que sirve para realmente levantar toda la toda la API si voy a a mostrar eso eso después van a poder mirarlo más en detalle y hacerme preguntas si quieren entonces eso por ejemplo se puede levantar desde el terminal con este comando ubicón que encapsula nuestra API dentro de un servidor web lo levanto lo levanto y está accesible localmente en esta misma URL y puedo ver ahora que mi documentación está un poquito más avanzado tengo todos los los puntos de acceso que se definieron y eventualmente puedo empezar a hacer utilizar estos puntos de acceso para subir datos para leer datos también puedo mostrar que al mismo tiempo si miramos en MySQL se creó la se creó la base de datos como SQLAlchemy se encargó de crear la base de datos se llama tutorial1 si podemos ver que en esta base de datos tutorial1 tenemos una tabla y una tabla users y podemos mirar describe items podemos ver que tenemos estos campos ID, title, description, honorID y honorID es la clave foranea que corresponde a la tabla la tabla user voy a avanzar un poquito ok entonces localmente creamos esta API con unos puntos entonces hicimos es el ejemplo que corresponde a a eso en el fondo implementamos esta parte ahora un programa externo podría empezar a consultar nuestra API el único problema es que por ejemplo nuestra API está simplemente en local entonces quiero terminar con eso mostrarle cómo podemos desplegar manualmente esta base de datos y eso va a servir de transición para el tutorial2 que haremos en la próxima semana entonces para desplegar nuestra API necesitamos un servidor entonces necesitamos arrendar un servidor o tener un servidor siempre conectado a internet en un próximo tutorial les hablaré les hablaré un poquito más en detalle de linode que es un proveedor de máquina virtual un proveedor de servidor en el fondo y lo que hice antes la clase es crear una máquina virtual crear un servidor entonces ustedes no van a poder conectarse a este servidor pero quiero al menos mostrarle entonces desde linode creo una máquina la máquina se encuentra en Estados Unidos tiene este IP entonces se puede conectar voy a conectarme desde un terminal entonces se puede conectar por ssh entonces ssh root el IP del servidor voy a ingresar el password de la máquina y estoy conectado a la máquina esta máquina en Estados Unidos y aquí entonces para desplegar manualmente el trabajo lo que habría que hacer y bueno lo que ya hice en realidad es ponerse por ejemplo en la carpeta home y en la carpeta home lo que hice fue un clone git clone del repositorio donde está todo el código entonces hice el git clone por eso tengo esta carpeta info 229 2021 aquí y el problema es que ahora para hacer funcionar nuestra API hay que volver a instalar todas las dependencias entonces en mi servidor tengo que instalar python con pip tengo que instalar ubicom tengo que instalar fastapi sql alchemy todas las cosas que ustedes van a tener que hacer en su computador local entonces tienen que instalar estos paquetes el paquete para mysql también hay que instalar myadb también hay que volver a crear el usuario con su privilegio crear la base de datos y finalmente desplegar la API entonces todo eso por ejemplo para un pequeño programa así no tan complejo eso toma como 15-20 minutos para volver a desplegar y es solamente ahora que puedo levantar mi API entonces vamos a levantar la API entonces aquí pueden ver el código que está en el servidor y con este comando ubicom voy a levantar la última versión de nuestra API y pueden ver que está accesible con el IP de la máquina en el puerto 80 entonces ahora sí pueden volver a utilizar el enlace que les compartí al inicio de la sesión entonces si van en esta IP ah, perdón y utilizan este IP slash docs por ejemplo deberían llegar a nuestra nuestra API en producción funcionando en el en el servidor está funcionando porque el proceso está activo pero eventualmente cuando vaya a pagar el 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 servicio no, ya no será accesible y y de hecho estoy viendo sus consultas creo que algunos de ustedes están conectándose eventualmente si actualizan la página vamos a ver vamos a ver veo de hecho puedo ver su las IP de quién se está conectando entonces podemos ver ya hay varios estudiantes con estas IP que están que se están conectando eventualmente ahora podrían tener un programa externo que interactuar con esta con esta con esta con esta pero quiero terminar con con una última idea que finalmente para desplegar nuestra API era relativamente simple porque la aplicación es relativamente simple pero puede ser un poco fastidioso de crear algo en local y moverlo en un servidor porque hay que hay que hay que instalar las dependencias entonces si si en ciertos procesos necesitamos desplegar todos los días entonces puede ser súper costoso para un para un humano de tener que volver a hacer todo eso cada vez nos gustaría mucho automatizar este proceso y eso tiene mucho que ver con otro requisito no funcional que vamos a ver en la próxima sesión que es el requisito de portabilidad entonces aquí tenemos el concepto de portabilidad y dentro de la portabilidad está la idea de es fácil o no de instalar es fácil o no de desplegar y podemos decir que por el momento nuestra aplicación fast API no es tan fácil de instalar porque hay todo eso que hay que hacer y entonces es por eso que en el tutorial 2 quiero hablarle un poquito de Docker porque Docker soluciona este problema o aporta aporta al menos una solución posible para automatizar la el despliegue de una aplicación y facilitar su portabilidad entonces en ciertos contextos es súper interesante poder desplegar en un comando en lugar de 50 comandos entonces eso lo dejamos para un próximo tutorial la próxima semana no tenemos clase porque si entiendo bien es feriado pero me gustaría si pueden que empiecen a mirar un poquito Docker la documentación de Docker eso es como la primera tarea pueden leer sobre Docker leer un poquito el getting started de la página de Docker y también les dejo este ejercicio que está en la misma página que básicamente es lo mismo que hicimos para practicar un poquito entonces la idea es que lo hagan cuando está listo lo suben a su repositorio GitHub yo al final bueno durante el semestre y al final del semestre voy a evaluar los ejercicios su participación en los tutoriales y básicamente la participación es si asisten a los tutoriales y si hacen los ejercicios adicional entonces no hay plazo para hacer ejercicio pero cuando está listo lo suben a su repositorio GitHub el ejercicio básicamente consiste en crear una pequeña API web entonces hay que crear una pequeña base de datos con dos tablas poner unos datos ficticios diseñar una API web con un endpoint hay un solo endpoint que crear este endpoint aquí hay lo que se espera como resultado y ustedes tienen que implementar la API en FastAPI para devolver eso entonces probablemente van a encontrar algunos problemas y yo puedo responder a sus dudas es un trabajo que van a hacer de forma autónoma como de forma asincrona pero pueden por supuesto sin problema consultarme para ayudarle eso básicamente es todo para hoy disculpen por alargar un poquito la sesión espero que fue prácticamente entendible y útil para ustedes cualquier cosa me preguntan y eso me voy a quedar unos segundos por si acaso quieren hacer preguntas y si no les deseo un buen fin de semana y nos vemos en dos semanas más y nos vemos en dos semanas y nos vemos en dos semanas y nos vemos en dos semanas ya